¿Qué tal amigos de Informativo TV? Como siempre, un gusto estarles saludando en este día en donde está iniciando una jornada de vacunación más por parte de el gobierno del estado. Recordemos que se siguen aplicando vacunación para la lucha contra el COVID. Aquí en Atlixco, la jornada estará vigente el día de hoy, miércoles, pero también mañana jueves, solo será de dos días. Hay tres sedes, una es el complejo médico Gonzalo Ria Ronte, también el centro de salud de Santana, ya en Cuitlalpan, y la casa de salud de la Trinidad de Pangó. La jornada de vacunación inicia a las ocho de la mañana y se prevé termine alrededor de las cuatro cuatro treinta de la tarde, sin embargo, el día de hoy sí se puede observar la baja participación por parte de los ciudadanos para solicitar esta vacuna, y es que, mire, la participación ha sido muy muy baja a cuenta gotas en lo que pues ha avanzado el día, son muy pocas las personas que han solicitado la vacunación, el día de hoy no es como en otras jornadas de vacunación que se veía la gran fila de solicitantes, hoy hay cero personas que están pues acudiendo a la jornada de vacunación, así que es sumamente importante que de verdad tomemos conciencia de lo importante que es que nuestros adolescentes se vacunen. Si usted necesita imprimir parte de los documentos, aquí hay un módulo en donde le imprimen, ¿no? En donde le ponen orden también a su documentación, están también los brigadistas como siempre en cada jornada al pendiente, así que venga a vacunarse, ustedes ya conocen, este es el acceso, se está aplicando a la vacuna Pfizer, y justamente aquí tenemos que los requisitos para solicitar la vacuna son expediente de vacunación, CURP, comprobante domiciliario, carta de consentimiento, INE, comprobante de primera dosis, para los de segunda dosis de 12 a 17 años de edad, se está solicitando también pues los mismos documentos, recordemos que los que se aplicaron la primera dosis del 2 al 4 de agosto, son los que pueden venir a solicitar la segunda dosis, y son de 12 a 17 años de edad, y el grupo rezagado, además también nuevamente repetir, se está aplicando la vacuna Pfizer, una vacuna 100% segura, de verdad, vengan, el día de ayer el secretario de salud va a conocer las cifras de COVID, que todavía pues es pues una ola de una cifra alta, puede disminuir algunos días, sin embargo, también hay fallecimientos, entonces de verdad, hay que cuidarnos muchísimo, y creo que una de las primeras acciones es justamente eso, vacunarnos, así que de verdad, venga el módulo de vacunación, como ya le decíamos, ellos están trabajando desde las 8 de la mañana, y solo estarán funcionando el día de hoy, y hasta el día de mañana, tres módulos son los que se instalaron en Atlixco, el complejo Gonzalo Riarronte, en donde, como podemos observar, no hay gente, la atención es inmediata, usted está viendo ahí, que se checan los documentos, y se da el acceso para que reciban el biológico. Otro módulo está en Santana Yancuitlalpan, y otro más en la Trinidad Tepango, a cualquiera de estos usted puede acudir para solicitar la vacuna, es un día bastante tranquilo aquí en el complejo médico, no son las filas y las filas como hemos acostumbrado a ver durante cada jornada de vacunación, sí debemos mencionar que también la zona está acordonada, porque recordemos que la salida de este hospital es carretera federal, y hay un gran flujo de vehículos, y bueno, debemos destacar también la labor de los elementos de seguridad del área acordonada, que se encuentran vigilando justamente que no ocurran percances. Hasta aquí la información, de verdad, acudamos a vacunarnos, es sumamente importante, Atlixco es un municipio que se la ha tomado en cuenta, ¿No? Para recibir el biológico, y bueno, queda en nosotros como ciudadanos, el prestar la atención, y sumarnos a esta jornada de vacunación. Nuevamente repetimos, la jornada termina el día de mañana, y están trabajando desde ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde, de verdad, acudamos a vacunarnos, es estar atendiendo a los menores de edad, hay que hacer caso, y sobre todo, seguir con esta lucha contra el COVID. Nosotros regresamos con más. Gracias. Gracias. Gracias.